bienvenidos a el café tal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor en este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo el café de guatemala amigos caficultores buenos días bienvenidos a su programa el café tal radio un programa de anacafé al servicio del caficultor que tengan la mejor de todas las mañanas mi nombre es daniel vidal y me acompaña el ingeniero maynor vázquez de la asociación nacional del café anacafé para compartir sus conocimientos y experiencias en el cultivo de café sobre la situación actual de la caficultura de guatemala y cómo la visualiza en un futuro según sus amplios conocimientos y experiencia en el manejo del cultivo de café en general cómo se ve el desarrollo de la caficultura de nuestro país maynor en la actualidad la caficultura guatemalteca ha presentado una tendencia de crecimiento continuo en producción y exportaciones al inicio de la década de los 2000 sufre una baja en la producción por la crisis de precios internacionales seguido de una estabilización en los últimos tres años alrededor de 4.6 4.7 millones de quintales oro exportables ahora los incrementos en la producción en ese momento se debieron a las innovaciones tecnológicas que se dan entre 1970 y 1980 con la siembra de nuevas variedades se comenzó con diferentes densidades de siembra y también con el uso de productos industriales como los fertilizantes y el uso de agroquímicos 10 años más tarde también se da la siembra de nuevas áreas del café en la década más o menos de 1980-1990 y también se observa un cambio significativo en la estructura de producción por rango altitudinal y región cafetalera al ampliarse la frontera altitudinal se establecen plantaciones en climas más favorables al cultivo con suelos de condiciones variables pero también tenemos la presencia de otras enfermedades como el ojo de gallo y foma así como también en la roya que comienza a manifestarse pero se logra aumentar el porcentaje de mejor calidad en la bebida de café y desde luego hay apoyo por la asociación nacional del café al sector cafetalero con la tecnificación del cultivo por medio del personal especializado a nivel nacional minor hace 13 años la producción de nuestro país se encontraba en su producción más alta 6.6 millones de quintales oro en la actualidad la producción se encuentra en 4.7 millones de la misma calidad cuáles son los obstáculos que usted considera que han limitado un desarrollo más productivo de la caficultura nacional si daniel esta cosecha fue la de 1999-2000 que se llegó a 6.6 millones de quintales oro uno de los factores que más ha limitado el aumento en la producción nacional son los precios bajos del café a nivel mundial debido a que la producción fue mayor que la demanda en la última crisis que vivió la caficultura a inicios del presente siglo y siendo el café un cultivo que su mayor consumo está en la exportación hacia países que no lo producen pero si tienen un alto índice de consumo este desbalance afectó a nivel mundial el mercado de este grano otro de los factores es que después de esta baja de precios muchos caficultores ya no fertilizaron y también ya no manejaron tejido ya no hicieron almacigo para renovación por el incremento en los costos de producción ya que se encarecieron los insumos que se utilizan en el proceso de producción y también se aumenta considerablemente el costo de la mano de obra este incremento en los costos de producción no ha sido en una proporción directa con el incremento de la venta del grano de café remontándonos a la historia del café nuestro país tiene un alto porcentaje de una caficultura vieja lo cual necesita renovación pero se cuenta con poco acceso al crédito específico para esta actividad y esto no ha permitido renovar los cafetales que en el transcurso del tiempo tienden a ser de baja productividad la calidad del café está influenciada por varios factores pero principalmente por la altitud del lugar de producción donde existe una clasificación que influye en la demanda del mercado internacional según la historia de la década de los 60 del siglo pasado guatemala producía un 54 por ciento de la calidad prima y extraprima y un 18 por ciento de estrictamente duro calidad de mayor demanda internacional en la actualidad se ha invertido la producción de estas calidades en un 7 por ciento de prima y extraprima y 77 por ciento de estrictamente duro comenten los minor cuáles son las razones de este cambio y qué potencial le ofrece a la caficultura nacional daniel prácticamente este cambio que es muy beneficioso para la caficultura se debe a un cambio significativo en la estructura de producción por rango altitudinal y región cafetalera donde la producción de cafés de calidad prima y extraprima que se producen en altitudes entre 2500 a 3500 pies sobre el nivel del mar tienen más incidencia de plagas y enfermedades elevando sus costos de producción siendo castigadas con el precio por calidad que muchas veces no compensa en su rentabilidad entonces por esta razón la caficultura a partir de la crisis de los años 90 y 2000 se trasladó a altitudes por arriba de los 4000 pies sobre el nivel del mar lo que ha provocado el incremento de los cafés estrictamente duros así como también la sustitución del cultivo de café de la finca de la costa por el cultivo de hule palma africana y caña es otro factor que ha contribuido a este cambio y además hay un incremento de pequeños productores que están sembrando en altitudes por arriba de los 4500 pies sobre el nivel del mar los cafés estrictamente duros que se producen arriba de los 4500 pies sobre el nivel del mar por su ubicación son cafetales que tienen menos incidencia de plagas y enfermedades de importancia económica dando como resultado cafés estrictamente duros que tienen más demanda en mercados internacionales y nichos especiales con el aumento de producción de café estrictamente duro nuestro país es más competitivo en comparación con otros países productores de café para suplir las necesidades y exigencias en el consumo de mercados especiales a nivel mundial qué importancia ha tenido la cafe cultura en los últimos años para la economía de nuestro país el café comparado con otros cultivos es uno de los productos de mayor importancia económica para la generación de empleos y divisas para guatemala dando como resultado mil 130 millones en ingresos de divisas ocupa el 7% de la población económicamente activa genera 500 mil empleos por año y se encuentra en 3% del producto interno bruto qué ventajas competitivas tiene la cafe cultura guatemalteca en comparación con la cafe cultura de otros países del mundo una de las principales ventajas de nuestra cafe cultura es la producción de un alto porcentaje de cafés estrictamente duros o conocidos como cafés de altura y la diversidad de micro climas que le dan características muy especiales a nuestros cafés considerando que la mejor ventaja competitiva en este mercado mundial del café es el proceso de beneficiado húmedo de café que a través de ese proceso se producen los cafés lavados donde el grano expresa el potencial de sus cualidades en cuanto a la calidad de taza o sea a la calidad de bebida otra ventaja competitiva es que muchos mercados de cafés especiales prefieren el café cultivado bajo sombra teniendo estas fortalezas en nuestra cafe cultura la asociación nacional del café ha implementado una estrategia de promoción a nivel nacional e internacional de ocho diferentes tipos regionales de cafés son muy especiales y con características diferentes estos cafés son antigua coffee que es uno de los más conocidos en el mundo rainforest coban que se cultiva en los bosques lluviosos de coban volcanic san marcos que se produce en las fincas cercanas a los volcanes de tajumulco y tacana new orient que viene de las fincas cafetareras de las partes altas del oriente de guatemala acatenango valley de los valles de acatenango fraijanes plateau que se produce en fraijanes y zona central highland huehue de las tierras altas de uguetenango y el tradicional atitlán que se cultiva alrededor del lago más bello del mundo a raíz del fenómeno de la emigración de la mano de obra a eeuu o al trabajo urbano de nuestro país qué complicaciones se tienen en la ejecución puntual de las diferentes actividades en el mantenimiento de los cafetales minor considero que mano de obra a nivel rural hay suficiente para la ejecución de las diferentes actividades agrícolas lo que a veces se escasea en la oferta de trabajo dicha situación hace que esta mano de obra se oriente a buscar oportunidades en las áreas urbanas en las diferentes actividades que no requiere una especialidad como el caso de fábricas talleres almacenes construcción u otras en el caso de la actividad cafetalera demanda mano de obra durante todo el año para la ejecución de las diferentes actividades del proceso de producción pero en la cosecha es cuando más se demanda mano de obra a nivel nacional en la mayoría de regiones cafetaleras hay disponibilidad de mano de obra durante todo el año y en las regiones donde llega a faltar la mano de obra especialmente para la cosecha se cubre esa necesidad con la mano de obra de otras regiones del país por el momento no se tiene problemas con la emigración de la mano de obra a las áreas urbanas mucho menos de otros países la asociación nacional del café anacafé siendo la asociación de los caficultores qué servicios le brinda al sector cafetalero de guatemala la asociación nacional del café más conocida por sus asociados como anacafé comienza a funcionar en el año de 1960 como la oficina central del café y tres años después buscando cómo servirle mejor a los caficultores se une a la organización internacional del café o hice con el objetivo de consolidarse como asociación y buscar oportunidades de mercados de calidad pero la anacafé desde su inicio ha proporcionado la asistencia técnica a los diferentes productores de café de todo el país que lo requieran con la estrategia de abrir oficinas en las diferentes regiones cafetaleras con personal técnico especializado en este cultivo también da inicio a la investigación en todo el proceso de producción y beneficiado de café implementando laboratorios de suelos y de protección vegetal actualmente anacafé brinda muchos servicios a la caficultura nacional entre los cuales podemos mencionar la asistencia técnica con una cobertura a nivel nacional organizada y distribuida en siete regiones se imparten actividades de capacitación a productores de café en las diferentes áreas como agronómica post cosecha o sea las actividades concernientes al beneficiado húmedo de café fortalecimiento organizacional a todo tipo de organizaciones en café se realiza investigación en el cultivo se hacen actividades de posicionamiento global tenemos el servicio de laboratorios para análisis de suelo análisis de abonos orgánicos análisis de aguas y fitopatológicos apoya a la comercialización se cuenta con la escuela del café donde se imparten clases para la buena utilización del grano en la preparación de bebidas y alimentos donde recientemente uno de nuestros alumnos obtuvo el primer lugar en el concurso de baristas a nivel mundial se cuenta con el apoyo de fundación del café un café que constituye el brazo social de la caficultura y apoya en el desarrollo de programas de educación salud seguridad alimentaria y otros lo anterior tiene la finalidad de apoyar la productividad y calidad del cultivo de café que redunda en la sostenibilidad y rentabilidad de esta actividad en la actualidad según estadísticas de nuestro país las exportaciones de café tienen la mayor participación en el mercado americano con los países de eeuu y canadá con el 49 por ciento en segundo lugar el mercado europeo con una participación del 29 por ciento con los países de alemania italia países nórdicos holanda y otros en tercer lugar el mercado japonés con un 16 por ciento de participación en cuarto lugar con otros países del resto del mundo con una participación del 6 por ciento considera usted minor que en los próximos años estos mercados se mantendrán o hay tendencia de mercados diferentes daniel considero que estos mercados se mantendrán ya que a través del tiempo ya formalizaron una estrecha relación con nuestros productores y exportadores fortalecido por las diferentes cualidades que se producen en cada región y microclimas que tiene nuestro país y también a la alta calidad que aporta un buen beneficiado húmedo que son características muy propios del café de guatemala uno de los muchos compromisos que tiene la anacafé con el sector cafetalero es la de cuidar los mercados existentes y de buscar nuevos mercados o nichos especiales a través de la promoción de los diferentes tipos de café producidos en forma regionalizada participación en ferias internacionales del café venta de café por subasta donde se han logrado los mejores precios y posicionamiento de nuestro café apoyo en la producción especializada por medio de normas o sellos que le dan un agregado a nuestra caficultura en conclusión estamos en una línea de apoyo incondicional a nuestros productores de café